¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Voy a hacer el pan y me damos 150 kilones. 1.30 kilones. ¿Rambos? ¿No vamos hacer? 1.30 kilones. No. No. ¿Puildrilla que tienen? ¿Por qué trae? ¿Cualquier? Seventy es. ¿Y dos litros? Si. ¿Tú? ¿Tú no te han dado suficiente para el pasamiento? Sí, así que siguen. ¡Suscríbete! Ya no, Pagony. Ya, Pagony. 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 People just asked that you had a price note I have for me. What is it? What is my price? What did you say? Pagony. Oh, I was like it. What did you ask me? No, Pagony. What? $30 per person I have sent is a drop. What? You gave it to me then? Look, I'm going to cut out your tongue. Go, go. It's not. No, I can't. No, you shouldn't talk. Eh. Shit, man. No puedes confiar las personas. Siempre te hagan. El país no te hagan. ¿Quieres ir? Vamos a tener un plástico, no es un plástico. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? Usually people are craving our home food. It's just that. ¿Qué es la película? ¿Hay una película? Sí, ¿há una película! ¿Puedo ver cómo está? ¿A ver cómo está la película? Bien, fast and big dos. ¿Qué te va a hacer? No, yo fui a día de mi día. ¿Debería, si se me comes up? Si, pues te envírate a la dinero, ¿debería el dinero? ¿Debería? ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no ¡Bravo! ¡No, no! ¡No英594! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!